Este soy yo, Fabio Agostini, aunque parezca mentira. Hermano, ¿cómo te crees? ¿Estás en una isla desierta con el no-pro? Parece que es un juego de supervivientes. Fabio Agostini y Luis Mateucci son los finalistas de Tierra Brava en tiempo real. Sin embargo, en los capítulos de televisión aún faltan dos meses para conocer los resultados. Bueno, ahí me toca grabar a mí. Aquí estamos, en nuestra casita del amor. Fabio Agostini salió del encierro y sus amigos se sorprendieron por la pérdida de músculos y peso debido al encierro. Fabio Agostini salió de la hacienda y sus amigos se sorprendieron por la pérdida de peso y de músculos debido al encierro. Bajé nueve kilos. He hecho la mierda. Pero guapo igual. Hermano, ¿estás? ¿Qué es la mierda? ¿Estás? Tenemos que ponerte en marcha. Te he hecho la mierda, ¿verdad? Se me gasta la clavícula. Mira la otra. ¿Qué te ha dicho tu papá, hermano? Mi padre no ha visto todavía. Mejor que no te vea. Recordemos que los integrantes de Tierra Brava no podían alimentarse adecuadamente e incluso a muchos los llevaron a la clínica. Yo te voy a pasar a buscar a donde estés, mi mamá. ¡Qué guasazo! Aquí se respira buena vibra. Aquí se respira brava. Fabio no fue la excepción y una vez fuera de la hacienda comió de todo para recuperarse. Bueno, mi gente, uno cuando es buen amigo y vea a su compañero mal, amélico, poco entrenado, ¿qué es lo primero que hace? Lo manda al gimnasio. Miren cómo me lo han devuelto. Un perro flaco, hermano. Un perro galgo aparece. ¿Qué chavina? Vamos, vamos. A recuperar el cuerpo de Agustini. Sus ex compañeros del programa Esto es Guerra no dudaron en darle la bienvenida. El español retomará sus entrenamientos con fuerza, ya que tendrá que enfrentarse a Luis Mateucci en la final, que se realizará en vivo en Santiago de Chile. A ver. Sí, es verdad, ¿para qué engañar? No estoy hecho nada. Dios mío. Aunque a la cámara sales bien, hermano. En las patitas. En las cámaras sales bien, hermano. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.